¿Cuáles son los temas que se están tratando en la discusión del presupuesto? Sí, fíjate que primero agradecido por este espacio, estamos incluso discusiendo, reabriendo de las modificaciones que aplicó la Cámara de Senadores, en ese sentido pues estamos ya un proceso que había culminado por parte de la Cámara de Diputados, hoy el Senado la regresa, hoy a las 6 de la mañana sin más la hora exacta, pero desde luego que estamos en esa discusión, el PAN sigue manteniendo como bandera firme que fuimos el único partido al inicio de este año incluso, en el que nuestro hoy presidente Ricardo Anaya, en aquel entonces coordinador de los diputados del PAN, en donde manejamos esta gran estrategia de que si bajaba el precio del petróleo, pues por ende tenía que bajar el precio de la gasolina, por eso el PAN desde estos momentos hemos venido trabajando con propuestas, con ideas, con foros, con los ciudadanos, con los sectores comerciales, del país y desde luego que es una postura que asumimos y que estuvimos defendiendo en las comisiones de Hacienda, en las comisiones que prácticamente son las que dictaminan la ley de ingresos y fuimos muy claros la propuesta que mandamos en el presupuesto de la ley de ingresos de 2016, que era que bajara el precio de la gasolina, que buscáramos en un 5% topado hacia arriba y hacia abajo y que eso nos permitiera a los mexicanos pagar menos por el precio de la gasolina a partir del 2016, traernos en la competencia interna por parte de los productores de gasolina, que eso va a ayudar a partir del 2016 a generar una economía en la producción de los litros de gasolina, que también topáramos el precio y esa fue la propuesta del PAN, hoy por eso el grupo parlamentario nos mantenemos y reafirmamos que no iremos a favor de esta modificación que aplicó el Senado, por una sencilla razón, porque estábamos estimando que el mexicano y la mexicana pagara dos pesos menos por el litro de la gasolina a partir del 2016, pero con esta modificación que aplicó el Senado estamos hablando de un ahorro raquítico de cerca de 40 centavos por litro, lo cual desde luego es un ahorro, pero no es la postura que habíamos mantenido y la vamos a seguir reforzando en las próximas discusiones de la ley de ingresos para que esto se convierta en un verdadero ahorro para las mexicanas y los mexicanos. En las discusiones que han tenido con las otras fracciones, particularmente con el PRI, ¿cuál es la postura? Ellos siguen, de hecho ellos mantienen esta postura de entre menos movamos esta parte, entre menos busquemos cómo la mexicana o el mexicano pague menos, pues eso representa una mayor cantidad de ingresos a la federación. El PAN sigue y va a mantener la postura de buscar los mecanismos para que baje la gasolina, como te repito, era de dos pesos, pero ahorita como la mandó el Senado estamos hablando de que son 40.40 centavos, entonces literalmente es demasiado poco. La postura del PRI y del Verde con sus partidos aliados es, no quisieron discutir el tema ni siquiera en la Comisión de Hacienda cuando lo discutimos aquí y pues ahorita evidentemente van a votar a favor y eso pues desde luego significa una mala noticia para las mexicanas y los mexicanos. ¿No hay posibilidades de que se recorte la cantidad que había propuesto el PAN? El llamado es a estos grupos parlamentarios del PRI-Verde a que recapaciten, a que la postura que habíamos retomado y que el PAN mantiene es que se pague menos gasolina. Ya están las condiciones, el petróleo ha ido a la baja, por ende la gasolina lo debe ser como tal, entonces definitivamente no estamos en una competencia igualitaria de pedirle al mexicano que contribuya más con su gobierno federal si no se está generando condiciones para generar una economía mejor en las familias con el tema de los repecos, que lo mantuvimos, lo discutimos aquí, a ustedes les tocó ver cómo buscábamos que se regresara a este régimen y lo cual el PRI-Verde se opuso, el PRI-Verde se ha opuesto a todos los beneficios que representan una mayor cantidad de recursos e ingresos y que el negocio pequeño crezca, mediano o a una gran empresa. ¿Hay alguna propuesta del PAN para sacar recursos de otro rubro, de otro ingreso, de tal modo que no haya compensación con la baja de la gasolina? No, de hecho no es incluso necesario porque lo que está contemplando el gobierno, lo que recibe era cerca de 50 mil, ahora está recibiendo 250 mil millones por este aumento que ellos siguen manteniendo, entonces tenemos que desde luego, no es necesario buscar de dónde, ahora sí que como se dice la cobija, de dónde quitamos, no, simple y sencillamente cuesta menos el petróleo y no deben los mexicanos de pagar más, entonces es simple lógica, no debemos de permitirlo, por eso el PAN se sigue manteniendo en contra de esa postura. Aunque México no procese el petróleo. Desde luego, incluso nos sale muchísimo más barato porque somos importadores, entonces a pesar de esto estamos pagando muchísimo más por incluso tener la aspiración de poder producir nuestro propio petróleo, que hacia allá va la reforma energética. Y en cuanto al presupuesto para Sonora, ¿tiene ya contemplado qué proyectos van a apoyar la fracción del PAN o todo lo que presentó la gobernadora? Fíjate que ya nos sentamos a discutir con la gobernadora, desde luego que ella trae una postura de apertura, de diálogo y de buscar el cómo sí de las cosas, lo cual lo agradecemos. Esa es la mayor preocupación de los honorenses, el que nos pongamos de acuerdo y que le vaya bien a los municipios y al Estado. En ese sentido, esa propuesta es una propuesta ambiciosa que desde luego buscaremos apoyarla para que se cristalice, pero que claro, que cada uno de nosotros como diputados federales traemos una, pues ahora sí que una cartita de Santo Clos de nuestros presidentes municipales, de las necesidades que recogimos en campaña y que recogimos en las visitas constantes a nuestros municipios, que estaremos incluyéndolas en la discusión del presupuesto de egresos con la gobernadora y aquí en la discusión del presupuesto. Entonces, esperemos darle buenas noticias a Sonora y en esa parte pues estamos trabajando coordinados. Los diputados federales del PAN no vamos a escatimar ni un solo esfuerzo en que le vaya bien al gobierno de Sonora, porque si le va bien a ellos, le va bien a los sonores. ¿Qué proyectos en particular le ha gustado al PAN para apoyarlos? ¿Qué proyectos en general para el Estado? Mira, nos congratula que el gobierno del Estado sigue inyectando recursos al sistema hidráulico. Es un gran proyecto que buscaba dotar de agua a Hermosillo, con la creación de presas, incluso trae algunos recursos de propuesta para la creación de nuevas presas. También en el tema de una planta potabilizadora para Puerto Peñasco, que sin duda es un tema trascendental para este puerto. En el tema de un plan carretero para Sonora, que significa pues la rehabilitación y la modernización de nuestro plan carretero en el Estado, que desde luego que lo estaremos apoyando. Entonces, son grandes temas que vamos a impulsar como distribuidores viales, como planes de vivienda, pero lo más importante que vemos un gasto dirigido. Y eso habla de transparencia, que ahí es donde los diputados, los diputados del PAN, vamos a estar muy presentes para que esos recursos aterrizan a los municipios y que se conviertan en obras que le den una mejor calidad de vida a la gente. Muy bien, diputado. Muchas gracias. Gracias.